Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu fernón, el corazón quedó preso, teniendo el pulido a mi piel. Fui tan feliz en tu fernón, el corazón quedó preso, teniendo el pulido a mi piel. Fui tan chunda, corta, 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 tu amor es el mío, toda hora. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!